Un árbol puede extender sus ramas lo más posible que pueda, pero sus raíces son la esencia y el alma de su vida. Soy Ovidio Rivera, cantante y compositor de los Llanos Colombo Venezolanos. Hoy estoy en Villavicencio, exactamente en la iglesia del Divino Niño, donde me bautizaron. Y desde aquí voy buscando mis raíces, rumbo a Vista Hermosa. Arriba el Meta, arriba los artistas de Colombo. ¡Viva mi tierra! Nací en Villavicencio Meta el día 14 de abril de 1968. Mi padre, Ciro Rivera Jaramillo, y mi madre, Teresa Oviedo Olaya, hicieron parte de aquellos tolimenses y huilenses que llegaron al llano huyendo de la violencia y buscando un nuevo horizonte. En el año 1969, partieron por trochas y caminos rumbo a la región del Ariari. Se internaron por sabana y selva hasta llegar a las costas del río Guapaya. Allí crecí y ese lugar es la cuna de mi existencia. Existen testimonios puros y honestos que siempre están ahí para brindarme apoyo, motivar mi lucha y alimentar mi sueño. Hola, mi nombre es José Ricardo Collazos. Soy casi que fundador de estas tierras. Conoció a Vivo Rivera, que llamó Juntos. Nos conocemos desde niño. Y siempre lo hemos admirado por sus canciones, por si era así un muchacho que siempre ha querido salir adelante con sus canciones. Y ha puesto en alto el nombre del municipio y de nuestra vereda. Su papá y su mamá, don Silvio Rivera y don Teresa Oviedo, fueron privaderos de esta región. Fundadores. Fundadores. Y crecimos. Y creo que fue los primeros que quedaron que desbogar para que nosotras tengamos las primeras letras. Y la ponimos a leer y a escribir, los primeros números, fue en la casa de ellos. Porque... Yo estuve aquí desde el 72. Queremos que hoy yo sea una persona que de pronto han podido que nos podamos apoyar. Recorrer estos lugares donde crecí y sentí nacer mis sueños artísticos es para mí renovar mis fuerzas y acrecentar mis anhelos. Este árbol me enseñó que todo nace y muere, pero es importante dejar una huella positiva. Fue plantado por mi madre Teresa Oviedo Olaya. Creció, embelleció el paisaje, dio sombra y dulces frutos. Así mi madre cumplió una de las misiones del ser humano, plantar un árbol, un hermoso mango que endulzó nuestro entorno. Recuerdo que en este lugar, mientras el sol se escondía, yo acariciaba mi primer instrumento, un cuatro, al cual le sacaba las primeras melodías y las convertía en canciones de infancia, mientras mi padre mostraba su desacuerdo y se oponía a mi inmenso sueño de ser artista. Con hojas similares a estas, mi padre Ciro Rivera techó nuestra primera casa, ese humilde hogar que dejó en mi corazón recuerdos de sabor amargo y dulce. Esta palma representa mi carrera musical. Un día, junto con mi abuela Ana Joaquina Jaramillo, la plantamos en medio de risas e ilusiones, y le dije tiernamente, abuela, cuando esta palma de frutos, también dará frutos mi carrera musical. Y ella con su ternura me miró a los ojos y sentí que su corazón se llenó de alegría. Mi nombre es Miriam Collazo Gonzalías, de la vereda Guapaya Bajo, donde es nacido Ovidio Rivera, que todos lo distinguimos a sus papás, a su mamá, a sus hermanos, todos. Y pues, a él desde pequeño le ha gustado la música, es un cantautor de nuestro municipio, de nuestra vereda, nacido aquí en esta vereda, bella vereda. Recuerdo de esto desde hace tiempo. Tengo este recuerdito que no me deshago de él. El río Guapaya es para mí un gran amigo. En él aprendí a nadar, a pescar y a respetar el agua, fuente infinita de nuestra existencia. Muchas tardes le confesé ilusiones y secretos, y en sus playas aprendí a rimar versos viendo platear sus pescados y al Martín Pescador, extasiado en el aire. En tiempo de invierno nos visitaba el río y por nuestro patio pasaba la creciente dejando barro y caramelo. Mi nombre es Julián Barahona, vivo en la vereda Guapaya Bajo, vivo desde pequeño, le ha gustado siempre la música llanera. Estudiamos en Maracaibo, somos de la vereda Guapaya Bajo, cada año nos encontramos aquí el 6 de Reyes en Guapaya Bajo, en la Cacetabla. Es el representante hermoso en la música llanera, el mejor, siempre ha sido el mejor. Los moradores de mi vereda tienen la humildad en la piel y sus corazones solo saben construir grandeza. Ellos siempre están ahí para escuchar mis canciones, compartir anécdotas y motivar mi carrera musical con sus desinteresadas atenciones. Yo me llamo Hernando Romero Gonzalilla. Llegué por aquí cuando tenía 12 años. Y yo conozco a Ovidio Rivera hace por los tiempos, cuando el papá de él tenía una finca aquí. De Ovidio recordamos cuando nos íbamos a pescar, cuando nos íbamos a bañar, cuando paseábamos, por todo de ahí. Por los cuatro cantando y haciendo volar la música. Mi nombre es Ilmenerso Castro Gaitán Yo fui profesor de Ovidio Rivera Oviedo en el año de 1982 en el internado de Maracaibo en el municipio de Vistahermosa Meta. Recuerdo que Ovidio era un muchacho supremamente despierto y muy inteligente, muy avispado y lo que más le llamaba la atención era el folcló llanero. Y pues hoy en día que he tenido la oportunidad de conocerlo ya como un gran profesional de la música llanera, de verdad lo admiro. Ese es Ovidio Rivera Oviedo. En este lugar escuché a mi padre decir muchas veces que el hombre vale por su palabra, que el trabajo es el mejor camino y el respeto está por encima de todo. Estas tres enseñanzas de mi viejo van plasmadas en mi alma. Una guajiva me dijo saliendo saliendo allá de la manga. Si ser criollo solterón yo entregaré el corazón y llevar a ñata ña 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 ña. Muchos me preguntan por qué sonrío tanto y vivo alegre. Hace muchos años distinguí a alguien que sin hablar enseña a sonreírle a la vida sin importar las adversidades. Este personaje es testigo de muchas vivencias en Vista Hermosa y en realidad a él le aprendí que la vida es como un rico chocolate que debemos saborear cada segundo. visitar la tumba de mi madre es sentir su presencia escuchar sus consejos recordar cuando me sentaba en sus piernas y me cantaba canciones que viajan en mi mente como los más lindos recuerdos que tengo. Mi nombre es Hugo Rueda soy el primer artista que tuvo Virio Rivera en sus inicios como cantante. Gravé una canción en un CD y lo conozco desde que tenía sus 18 años yo un 20 y piquito somos muchachitos jóvenes claro, desde ese tiempo ahorita somos ya mayorcitos un excelente cantante los felicito por lo que él está haciendo su gran trabajo su capacidad como compositor conmigo lo admiro demasiado y que continúe con su trabajo. Gracias a Dios a mi familia y a algunos amigos he logrado realizar sueños musicales que creía inalcanzables cantar en muchos lugares de Colombia y fuera de mi país escribir y grabar mis canciones y participar como compositor de artistas como Aries Bigot Juan Parfán Aldrumas Monroy Dalia Santos Inaín Castañeda Juan Harvey Caicedo Alberto Curbelo Rafael Martínez Arteaga Javier Manchego y Freddy Beléndez y Freddy Beléndez entre otros Uno de mis sueños más importantes en mi infancia era que algún día una de mis canciones de mis obras que escribí en esta linda vereda fuera grabada por artistas reconocidos ese era uno de mis mayores sueños que tenía escuchar mis obras de pronto en la voz porque no de Aries Bigot de Reynaldo Armas de Juan Harvey Caicedo y también en la música popular de artistas como Darío Darío Giovanni Ayala ese era uno de los sueños que yo cultivaba cuando estaba muy pequeño cuando empezaba la música en mi territorio en mi vereda y Dios me dio una gran oportunidad y hoy estoy feliz de tener aquí a las orillas del río Guapaya desde el departamento de Antioquia a una de las parejas más bonitas que tiene la música en nuestro país Betty y Fiorel música carrilera música espectacular y ellos un día Dios nos dio la oportunidad de interpretarles una de mis canciones inéditas que se llama Me importa un lujo la acogieron les gustó la grabaron y hoy en día es uno de los éxitos en nuestra querida Colombia éxitos de la música carrilera entonces bienvenidos a Guapaya Betty y Fiorel bienvenidos a mi tierra gracias a Vídeo por habernos invitado y me siento muy feliz de estar acá con este gran compositor como lo es Ovidio y interpretar uno de los temas de él como es Me importa un lujo claro que sí Ovidio Dios lo bendiga de verdad que muy contento de realizar este sueño tan importante para usted además de eso estamos conociendo su tierra la cuna donde se lo dio nacer la tierra que lo dio nacer y de verdad que muy contento de estar acá a la orilla del río Guapaya para todos ustedes es algo muy especial de este gran amigo que estamos muy contentos muy orgulloso de cantar uno de sus temas Me importa un lulo que tú ya no me quieras me da lo mismo saber que me engañaste que te revuelcan en cantinas y moteles y que tu vida es dicha o es desastre que te desprecian me importa un lulo que echen los perros me importa un lulo En la construcción de mi carrera artística he compuesto obras musicales de otros géneros las cuales han sido grabadas por Giovanni Ayala Darío Darío Bernardo Vizcaíno Albeiro Rincón Libardo Rueda Armando Quintero Jimmy Gutiérrez Gabriel Arriaga Betty y Fiorel entre otros Mi nombre es Gonzalo Gaitán Bautista Tengo el gusto de conocer a Ovidio Rivera Oriedo nuestro cantautor llanero oro desde el principio de la década de los 80 cuando cursaba sus años de primaria en el internado Sardinato Centro de Maracay y Juan Fistermoso Recuerdo muy bien cuando cantaba y amenizaba las fiestas de la escuela con su tío Miguel Ángel y su hermano Edgar Rivera que en paz descanse allá empezó a cantar a hacer sus primeros pinitos o cantar sus primeros discos de música llanero hoy por hoy recuerdo y me alegra mucho saber que es un cantautor llanero y la obra que más admiro de él es El Ocaso de una Estrella que hace honor a las madres y a las abuelas Durante mi recorrido artístico he podido heredarle el folclor a mis hijas ellas llevan la música en su sangre y aprendieron a valorar y respetar nuestra cultura llanera Ser compositor es una bendición y Dios me dio este talento para plasmar historias exaltar la grandeza de nuestro entorno y alegrar la humanidad mis obras siempre buscan motivar alegrar y exaltar esa obra magistral de nuestro creador la naturaleza nuestro entorno y la vida con sus acontecimientos mis raíces siempre van pegadas a mi alma y son mi esencia no importa el lugar donde la música me permita llegar amo mi identidad respeto y valoro mi cuna sencillamente soy su cantautor llanero no importa llanero al